Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Silvia Garza Galván, del Partido de Acción Nacional. Sí, así está. Gracias. Con su permiso, senadora presidente. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras senadores. Me da muchísimo gusto estar aquí. Por supuesto, mi voto a favor y felicitar a los presidentes y a los integrantes de estas comisiones. En especial a la senadora Martelena García. Amiga, de verdad, muchísimas felicidades de tantas horas y horas de trabajo, al igual que la senadora Angélica de la Peña, el senador Yunes. Muchas felicidades por esto. Una vez más, nuestro país está reafirmando y concretando los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos y, en especial, sobre los derechos de los niños y jóvenes. En el artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño, se establecen las obligaciones para que los Estados reconozcan los derechos de los niños que hayan infringido leyes penales y el presente dictamen contiene las garantías ahí establecidas. Nuestro país asume con responsabilidad los compromisos que todo Estado debe establecer en su legislación interna. Por ello, me siento congratulada por pertenecer a la Comisión de Derechos Humanos de esta soberanía, ya que se ha garantizado en todo momento la presunción de inocencia del adolescente. Con el presente dictamen, se garantiza que los adolescentes sujetos a proceso sean en todo momento informados de los cargos que se les imputan, que tengan una asistencia adecuada, que tengan un proceso sin demora, que se garantice su derecho a no ser obligados a declarar o a ser interrogados, a tener un proceso imparcial de que cuenten con el intérprete para los casos de que pertenezca a una comunidad o pueblo indígena o no hable nuestro idioma, que se respete su vida privada en general, que se garantice su interés superior. Todos estos derechos están plasmados como principios en el proyecto de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Este dictamen está dirigido para los adolescentes que realicen conductas o hechos tipificados como delitos, o que están descritas o contenidas en las leyes penales, tanto del ámbito federal como las leyes locales. Es importante recordar que los adolescentes son aquellas personas que tienen 12 años cumplidos y hasta menos de 18 años. La ley establece sanciones privativas de la libertad y no privativas o restrictivas de libertad. Las primeras son restricciones y prohibiciones a derechos. Los segundos son medidas como la estancia domiciliaria, el internamiento y semi-internamiento. Para los adolescentes que infrinjan las leyes penales, se establece como finalidad la reinserción social y familiar, como parte del proceso que debe desarrollarse durante la ejecución de la medida de sanción. Esta reintegración debe ser efectiva para ello. Se desarrollarán diversos programas socioeducativos para que incidan tanto factores internos como externos, tales como los ámbitos propios de la familia, de las instituciones escolares, desde el ámbito laboral y comunitario. Los valores deben ser parte de la reintegración y estas acciones deben ser prioritarias. Si bien es cierto que estamos a favor de esta ley, compañeros, compañeras, necesitamos también apoyar desde un punto de vista integral otras acciones. Y son grandes acciones y también pequeñas acciones, como por ejemplo, necesitamos regular los horarios de todos los servidores públicos, al menos los que estén en el ámbito federal y local, porque necesitamos propiciar, tener horarios que pueda la familia convivir. Necesitamos regresar y tejer bien esos lazos familiares. Cuando hablamos de valores, cuando señalamos, pues se olvida que también muchos pequeñitos que están ahí es producto de una familia que ya no está integrada o bien que no se tiene la atención adecuada. Necesitamos trabajar. Si estos jóvenes cayeron ya en desgracia de estar ahí en prisión sentenciados, etc., pues tenemos que garantizar que estos lugares sean una escuela de bien, sean una escuela donde privilegie las atenciones y privilegie también los valores con los que van a ser atendidos para que esa reinserción social se pueda garantizar. De manera general, esta ley representa el gran esfuerzo de múltiples mesas de trabajo y que hoy puedo afirmar que se garantizan los derechos de los adolescentes para que con pleno respeto a ellos el nuevo sistema de justicia sea un instrumento eficaz y eficiente. Y para lograr esa eficacia es importante expresar que el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes contará con personal especializado, es decir, todas las autoridades que participen en él deberán estar formados, capacitados y deberán contar con los conocimientos suficientes en materia de justicia para adolescentes desde una óptica integral. Para concluir mi intervención, quiero señalar que el proyecto de ley que se encuentra a discusión contiene los principios constitucionales en materia de justicia para adolescentes publicados el 2 de julio del 2015. De manera sistematizada y coordinada también se garantiza la oralidad de los juicios conforme a lo establecido por mandato de la misma Constitución que entrará en vigor el 18 de junio del presente año. Señora Presidenta, Senadora Presidenta, por economía parlamentaria solicito, se ha inscrito en el diario de los debates el presente posicionamiento de forma completa. Es cuanto por su atención. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, Senador.